Vosotras, que sois chicas muy guapas, ¿no habéis tenido ocasión de salir con un chico feo? Cuando digo feo es mucho más feo de la media. Bueno, yo te puedo... es que mi repertorio es bastante amplio. Sí, no sé, tía. Y que tenía ese chico feo. Quitando la última persona que está en mi vida, los demás, bueno, pues dejaban un poco que desear.